Estamos en el principal local paraguayo, en el Paseo de la Carmelita, cuyo dueño es este señor romántico. Su nombre es Omar, que es un gran señor, es un emprendedor paraguayo a tutiple. ¿Qué lugar acá se llama? Camas. Arte Bar. Arte Bar, lleno de obras. Miren, acá vamos a ver, sale un Don Quijote. Ahí está nada más y nada menos que Isidoro. Grande Isidoro. Estamos venidos en el de Omar. Venga, 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 a compartir acá. A agradar el ambiente en todo sentido. Omar, ¿qué hay mañana? Acá una reunión de los hackers. Bueno, en realidad que los hackers no quieren ser ubicados como hackers. Claro, no, hay cual. Porque ahí se dice no son. S-A-O, Search Engine Optimizer, Heráquic Way. ¿Dale? Me refiero un poco el... Pero ahí me refiero un poco, si se trata como de hablar de... ¿Cómo se dice en el Tuti Tuti? Tuti 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 Play. No, ¿cómo se dice el hacker en Tuti Tuti? Eh, un Search Engine Optimizer. Ahora queremos dedicarle a una señora que es nuestra adversaria coyuntural nomás. A Aida, mi cuñada. Nosotros queremos que venga con nosotros Aida. Eso allá, Maripozón Cuerra, no están a tu altura. Uno. Y dos Aida. Quiero conocerle a tu hermana. ¿Qué, pera? ¿Para qué le quiero conocer a su hermana, Sergio? ¿Para qué, pera? ¿Para Ere, pera? ¿Qué le pido de su hermana? Ay, la pasión física. Me dio un cintarazo, carajo. Si le gusta ahí, pera. No, pues nada más loquita que para nada. No, pero hay esa onda. ¿Por qué no? Pues no ocurre. Una niña, blanca, paloma, que te da un cintarazo, ¿cuándo te excita? Yo siempre digo que el humor salva a la humanidad. Eso es lo que importa. Hay que reírse. Celso, hoy fue un día espectacular. Sí. Es la asunción. Buenísimo, tuvimos la cámara de escenadores por primera vez. Vamos a estar ahí todos los jueves, a las nueve de la mañana. ¿Vos no sabes que te cagaron los 44 senadores te cagaron hoy? ¿Por qué, Jeff? Y fijaron la fecha de la sesión a las nueve de la mañana, donde vos dormís. O vos usabas pícula, ¿verdad? Y ahora fijaron a las nueve de la mañana. Yo dormí de día y de noche haciendo el trabajo, pues. Ahora te cagaron. Te cagaron tu vida entero, porque tenés que levantarte a las nueve de la mañana. Yo ya no me levanto, yo me voy derecho nomás, Celso. Sin dormir. ¿Cómo vas a tener la lucidez, tío? ¿Cómo vas a tener eso? ¿Cómo vas a tener la lucidez? La lucidez se pierde en la tumba recién. ¿En serio? Solo en la tumba descalza, el soldado paraguayo. Sí. Bueno, acá... ¿No te acusiste a hacer a las dos en la sala, como lo he disfrutado, por ejemplo? Porque yo a las nueve me voy, y hoy yo estoy a las nueve y después me voy a dormir un rato. No sé, ahora mi voy. No sé, ahora mi voy. Entonces, sin dormir, cada jueves te vas a llevar una cámara de sanador. Sin dormir. Sin dormir. Cali luce. Lúcio total. Luego hay un amigo que anda de noche. Él es el que anda de noche. ¿Bomberos? No, hay gente en el mundo. ¿Cuánto por ciento? ¿Un por ciento? ¿Puede ser un por ciento? Totalmente. Hay una teoría que dice que a partir de las doce, la noche en adelante, el ser humano, cierta persona, ¿verdad? Cierto. Llegan a un máximo nivel de intelectualidad. No, algunos. Él trabaja de noche, igual que en el día. Pero eso es su gen. Diz abajo empieza a las diez, a las cuatro de la mañana. Estamos medio iguales. Al mediodía no me van a encontrar en Lungan. En Guernaduría y de noche hasta. Como Churchill, aunque estoy muy lejos. Como Obama, estoy muy lejos de ello. Muy, muy, muy lejos. Francia mismo. Francia, Normía. Y dice Edward Allan Poe. Aquellos que sueñan de día, perdón, aquellos que sueñan de noche, no son conscientes de lo que sueñan aquellos de día. Tiene lógica. Sí. Porque de día uno duerme con un ojo prácticamente, ya que está despierto. Bueno, un abrazo. El hijo de Kele. Acá está Isidoro Fernández, grande amigo, compañero. Gracias, Isidoro. ¿Qué es lo que pasa con este? Que ya no se da más vuelta en mi teléfono ahora. Celso. Él es un especialista en música de los años 70. Todo lo que es Lungplay, Leodam, Ere, Ere, A. Ja, oí, cuá. De, está rara mi Samsung. Ya no me permite hacer horizontal. Che, te agradezco, Mar, esta conversación contigo. Lo mucho que nos ha enseñado sobre arte. Es un espacio tuyo, de Paraguay, del arte. El arte siempre llega transversalmente. Por más de que aparentemente uno lo entienda, tu subconsciente entiende. De eso se trata. Mañana hay una reunión de eso que hablamos, Search Engine Optimizer, S.E.O. Tendré que venir a conocerlo, muchachos. A las 7. A las 7. Este lugar se llama Camacho, está en Paseo Carmelita. Este señor es el dueño. Un lugar paraguayo. Brasileño, español, humichas ni empresa norteamericana. Te felicitamos y te agradecemos. Que nos permitas hoy compartir contigo. Tienes mucho trabajo por hacer. Ay, un poquitito, che. Bueno, los amigos, aquí lo hago mi teléfono. O sea, ando Geray y hace teléfono. De emboscada a Congreso. Así se actúo, Pacho. Sí, carajo. De emboscada al Congreso. Del Congreso a Takumbú. De Takumbú. Bueno, esto empezó como un breve saludo para una dama de carácter que quiero conocer. Y vos que decís, mi querido. Acá está, este es un señor grande de Ciudad del Este. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué dice? Y que Nelson Mandela falló. Nelson. Sí. ¿Te acuerdas de Nelson Mandela que estuvo en la cárcel y después se fue presidente? Fátima. Es que no me hacen caso a ustedes. Yo hace rato que le estoy pidiendo cinto a ustedes. Y no me dan, dice acá una amiga, si era por el cinto, nosotros hace rato ya te damos cinto, dice. Y no me dan, dice. La cárcel se llama Camastro. 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 ¿Qué significa Omar Camastro? Nada. Oca. Pero la nada es todo. Inicialmente se iba a llamar Ka, con dos a. Que significa hierba, ¿verdad? Ka Mastro. Tipo el maestro de la hierba. El Ka. El Ka. El maestro de Ka. Pero por el lobo, cambiamos la segunda a, anulamos. Yo Camastro no. No. Pero por ahí va. Ahí se Camastro, vio. Sí, y vos pues no estás ni más a salir con Aida. Paio, eh. Paio. 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 Estamos en aventura, paio. Paio. En una especie de curva, tipo Juan Pablo II de la evangelización. Entonces, es una ahí. Como dice acá el señor, es una cuestión naíf, ¿no? Pero es una cuestión naíf. Con catecismo. El catecismo y la catequesis, que son dos cosas. Pacho Quele me dijo que es vegano, es verdad, dice María Eugenia. ¿Cierto que vos sos vegano, Quele? No. ¿Vos no sos vegano? Por cuatro meses fui vegano y después no aguanté. No aguanté y volví otra vez a la carne. ¿A la carne humana? Pero un día todo el mundo va a ser vegetariano. ¿Volviste a la carne humana? Cada día hay más vegetariano y un día del mar vamos a sacar la comida. El mar está lleno de comida, el mar no son los pescados. El agua del mar. El agua del mar. Este lugar está lleno de obras como la de Miglio Orice, un grande artista paraguayo. Acá este señor tiene un patrimonio en arte. ¿Y esto qué es, compañero Omar? ¿Va y se vea? Ser culto para ser libres. Ser culto para ser libres. José Martí, carajo. Y acá le tenemos a este. Ser culto para ser libres, con todo respeto. ¿Qué significa la foto de este señor acá? El productor. Adentro de tu... Este es un... Una instalación que hizo un artista, se llama Melvin Roldán. Melvin Roldán. Y se llama El armario de los recuerdos. Y como verás, tiene aquí un candado. Estas son las fotos de los desaparecidos de una dictadura. ¿Verdad? El dictadura está un poco satirizado ahí con algunas cosas. Bueno, es muy fuerte la obra. Es muy fuerte. Cada quien interpreta como quiere, pero... Se trata un poco de el armario de los recuerdos. Nosotros somos frutos de la historia, claro. Lo podemos obviar. Él sabe como una máquina del tiempo. Él dice que es una máquina del tiempo. ¿Eh? Eso es lo que él ve. ¿Qué le...? Vamos a ver esta foto. ¿Dónde te iría si... La máquina del tiempo coincide? ¿Dónde te iría la máquina del tiempo? Yes, me gusta heavy metal. Cuando te muera. Jacaret Dark. ¿A dónde te iría? La máquina del tiempo. ¿De dónde? ¿En qué parte de la historia te iría para...? Me iría al año 3.118. ¿Qué hay ahí? Constantolia. Y de Constantolia... Constantolia... Va a venir Five Fincindian de ese año. Ah... A la tierra. Y el día que Five Fincindian vengan... Ahí no perdimos ya, pa, yo. No, ay, wow. Ahí no perdimos. Y nuestras permas ya no va a estar por el universo. Especial para ti, pa, yo. ¿Por anime? Sí. Internacionalmente me diría en la parte de... de Jesucristo. Y en el Paraguay me diría... en la parte de Emiliano R. Fernández, era donde él le escribía su letra. Este es un lugar genial. Le invitamos. Si alguna vez pueden, los amigos, miren por las obras de arte. Excelente tema de fondo y escuchar todos los loros que tuviste. Gracias, Pedro. Acá hay obras. Esto se llama Justicia de Hombre. Justicia de Hombre. Es un... Es el que usó el artista. Ah, el hijo de Mercedes. Sí. Y simboliza una bala que le traspasa... Una bala. Le traspasa. Sí, señor. Y hay varias obras y obras que ya oportunamente les vamos a seguir pasando. Bueno, hacemos esta introducción con muy buena onda para nuestros adversarios políticos a quienes realmente le queremos. Porque no seríamos nada si no existiera el yin y el yang. Si no existieran aquellos que se contraponen a nuestra tesis. Y los queremos y los respetamos. Siempre y cuando nos roben. Por eso que nos gusta la gente humilde que lucha por sus ideales. Y no esos manguro yud que roban y roban para sodomizar a la gente. Cuñadas, les aguardo en el Senado. Y con todo respeto, me gustaría, no digo pedir la mano, pero a ver si calza en la señorita que me dio el cintarazo. El zapatito de cristal. A lo mejor es mi cenicienta o mi princesa que ando buscando. Sí, bueno. Gustavo Alcaraz, les dejo con estas breves reflexiones allá en Poina. Salud. Hasta mañana.